Tal parece que los fanáticos de RBD, que estuvo conformada por Anaí, Maite, Perrón y Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez, aún no están listos para dar el adiós definitivo, ya que en varias partes del mundo se está organizando una marcha para pedir su reencuentro. Todo esto se debe a que se cumplen 10 años de que el famoso grupo apareció en los escenarios, por lo que sus seguidores desean verlos nuevamente juntos y recordar estos buenos tiempos. A través de las diferentes redes sociales, los fanáticos de RBD han publicado imágenes y mensajes invitando a que acudan a las manifestaciones para lograr que los cantantes se reúnan en México en el 2015. En México porque es un lugar que los vio nacer y el cual no pudo despedirse de ellos. Es importante para nosotros que somos la voz de la generación RBD, que usted, quien fue la persona elegida por el universo para reunir al gran equipo de RBD, nos prometa públicamente que hará todo lo que esté en sus manos para llevar a cabo el reencuentro para el 2015. Es parte de lo que se puede leer en un texto enviado a Pedro Damián a través de Twitter. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis, da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete. Suscríbete.